El centro de la velada, o sea, lo que tengo que agarrar para que esté en equilibrio, es la misma. Se puede calcular para datos cuantitativos únicamente, ya sea en escala de razón o en escala de intervalos, y se la formula es la sumatoria de todas las observaciones, dividida entre N, N mayúscula, porque es el tamaño de la población. Cuando lo calculamos para una muestra, lo llamamos X barra, y es lo mismo, por lo que dividimos entre N, entre el que dividimos es N minúscula, porque es el tamaño de la muestra. Si tenemos los datos agrupados, no tenemos todas las observaciones sueltas, entonces lo que usamos es lo que se llama la marca de clases, en el punto medio de cada intervalo, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta del intervalo, sumamos todo y dividimos entre N, donde N es la cantidad total de observaciones, no la cantidad de intervalos. Eso es lo mismo, como la frecuencia absoluta sobre N es igual a la frecuencia relativa, eso es lo mismo que tomamos marcas de clases, multiplicamos por la frecuencia relativa y sumamos todo. Entonces lo vamos a ver en el siguiente. Aquí tenemos un ejemplo acerca de la hemoglobinemia de 30 pacientes que consultaban en una constitución. Los datos están en categorías, agrupados en categorías, la primera va de 7 a 9, la segunda de 9 a 10, la tercera de 10 a 11, y así sucesivamente. Bueno, la marca, bueno, tenemos la frecuencia absoluta también, 3, 7, 9, 8, 3, y aquí es la marca de clase, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Entonces, el primero, la primera clase va de 7 a 9, la marca de clase, el punto medio es 8. En la tercera de 10 siguiente, que va de 9 a 10, la marca de clase es 9 con 5. Si yo no me doy cuenta fácilmente dónde está la marca de clase, sumo los extremos y divido entre 2. Para calcular la media, lo que hago puedo hacer con dos opciones, trabajar con la frecuencia absoluta o con la frecuencia relativa. Si no hago con la frecuencia absoluta, nos explico cada marca de clase por la frecuencia absoluta. 8 por 3 es 4, 9 con 5, por 7 es 165 con 5, y así sucesivamente. La otra posibilidad es trabajar, si tengo una columna que dice frecuencia relativa, y trabajar con la frecuencia relativa. Lo menos ya en la última columna, multiplico la frecuencia relativa por la marca de clase, y luego sumo todo. Y ahí obtengo la media directamente sin para que dividimos, que ya dividimos. Esto lo vemos, ustedes lo entienden, y después usan la calculadora. Entonces, ten sus calculadoras científicas y sepan usarlo. O si no saben, ya tienen la docencia que existen. ¿En modo de salir? No, en modo de afecto, en la buena cuenta. En modo de salir. Bien. Terminamos la tendencia central, vamos a hacer la tendencia de dispersión. Lo que no es difícil es que, cuando siga la planta de clase, voy a parar, va a decir, ahí se quiere ir, y ahí se quiere ir, y ahí se quiere ir, y ahí se quiere ir con la otra mitad. No quiere decir, todavía paramos. Bueno, la medida de dispersión, vamos a dar una idea de cuánto dispersos es cada lugar. Vamos a ver rango, valianza de 10 tantas y profesiones de valianza. Las medidas de dispersión se calculan para datos variables cuantitativos. medidas en escala de intervalo o de razón pero pueden ser la medida de expresión más sencilla más fácil de calcular y tiene menos información es el rango el rango y la diferencia entre el máximo y el mínimo como dijimos haya para variar cuantitativas y tiene el problema de que un dato extremo la afecta mucho tenemos como nuestros datos antipados acá y al mismo allá el rango va a ser salido todo eso no tiene mucha información la verdad es que es que no se calcular no se calcular entonces, ¿cuáles son las medidas que se usan más? bueno, la variante y el de qué está no es la idea de la variante la idea es medir a qué distancia de la media están las observaciones y es algo muy promedio con ellas el problema es que si tomamos las distancias aztecas con sus signos o sea, si tomamos las diferencias con sus signos se nos van a anular todas entonces, para evitar el problema de los signos elevamos al cuadrado entonces, tomamos la distancia de cada observación a la media elevamos al cuadrado y dividimos entre ellos esa es para hallar la varianza de una modulación a la varianza de una modulación la designamos con sigma cuadrada ¿se acuerdan? yo le dije que los parámetros o sea, las medidas poblacionales las nombrábamos con letras viejas bueno, sigma cuadrado es la varianza si estamos trabajando con una muestra ahora, en vez de decirle sigma cuadrado lo llamamos S cuadrado en vez de dividir entre R mayúscula lo que hacemos es dividir entre R minúscula menos 1 tamaño de la muestra menos 1 porque es esto para compensar ciertos sesgos que se introducen al trabajar con nada y cuando nosotros estamos agrupados y tenemos que hallar el desvío muestral lo que vamos a hacer es como con la media trabajar con la marca de clase es marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta de la categoría sobre N-1 ahora vamos a ver un tiempo de cómo se calcula la varianza y la otra medida que está relacionada con la varianza es el desvío estando y ese es bien fácil porque simplemente lo que hacemos es hallar la raíz cuadrada de la varianza ¿por qué? ¿por qué se usa el desvío y no la varianza? porque más para encontrar en los trabajos que lea siempre les dan la media y el desvío estando ¿cuál es la ventaja de la varianza? ¿qué es eso de quién está? que es un desvío por lo que vamos a hacer ¿no? no tengo ninguna pregunta ¿por qué haces la raíz cuadrada? no, no puedo todavía no sé para qué ¿cómo? ¿por qué se puede relacionar mejor con el barrio? no, 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 no lo que es no, 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 no lo que es tiene las mismas unidades ¿por qué? ¿por qué usamos el desvío estando? porque tiene las mismas unidades si los valores son los partidos que la media mientras que la varianza ¿se acuerdan que teníamos al cuadrado? bueno las unidades de la varianza son unidades univariables al cuadrado mientras que en el desvío estando las unidades son las mismas que las mismas en el desvío estando de una población lo llamamos sigma y si se muestra lo llamo S les dije que íbamos a ver un ejemplo sobre cinco datos estos cinco pues ocho es nueve la media la calculamos fácilmente sumando todos los valores y dividiendo al preciso lo que nos da siete y ahora para calcular dos varianzas lo que hacemos es cada observación menos la media al cuadrado yo lo multipliqué por dos porque son activos sumados desde lo mismo lo mismo con el ocho y con el nueve dividido entre n-1 porque esto es una n-1 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 o sea la forma de calcular relacionado con el desvío estándar hay otra medida de dispersión que nos permite comparar valores entre distintas poblaciones que es el coeficiente de variación porque aquí quiere decir un desvío estándar de 1,87 como el que encontré recién y no sé depende de cuánto medía dividir a la media entonces el coeficiente de variación es el coeficiente entre el nivel estándar y la media el coeficiente de variación es adimensionado se puede expresar con un porcentaje y seguro que ya bien lo vieron por ejemplo el hemograma este es un hemograma que está por su vez pero es lo mismo que siempre los glos rojos arriba blancos y platitos y vieron donde dice rdw el ancho de la banda elitrositaria eso es el coeficiente de variación del diámetro de los elitrositos y para qué sirve bueno es una medida de la variabilidad de los elitrositos del tamaño de los elitrositos si el coeficiente de variación es muy grande quiere decir que hay unos elitrositos grandotes de los chiquitos eso nos habla de regeneración de lugar entonces en las anemias nos va a interesar ese valor para saber si la anemia es regenerativa o arregenerativa en las regenerativas ese valor va a estar grande yo creo que el rango de la humanidad porque al estar la mezcla generando muchos elitrositos se están generando en distintos tamaños mientras que en las anemias regenerativas el valor es normal bien terminamos con las medidas de distracción partamos a ustedes conocen que son las medidas de posición los pertencibles los pertencibles y los pertencibles las pertencibles son valores de la variable los valores de la variable que provienen de dividir la distribución en 10 partes iguales de forma que cuando hablamos del pertencible 15 es el valor de la variable que deja por debajo al 15% de la población de la misma manera los pertencibles también hay que dividir la distribución en 10 partes iguales el decir 1 es entonces el valor de la variable que deja por debajo al 10% de la población y va a coincidir con el percentil 10 el decir 5 es el valor de la variable que deja el 50% o sea que es si deja el 50% por debajo que otro nombre recibe el decir 5 es el percentil 50 y el percentil 50 es la media y los cuartiles provienen de dividir la distribución en 4 partes el cuartil 1 es el percentil en 5 el cuartil 2 es el 50% el cuartil 2 es el 75% y asociado y asociado a estas medidas tenemos el rápido de cuartil que viene a ser una media de dispersión es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 cuando uno quiere describir una distribución si es una distribución simétrica lo puede hacer utilizando la media y el de mi estándar y si es una distribución asimétrica lo mejor es utilizar para describirlo la mediana y el programa de cuartil vamos a secar si quieren 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 vamos por la mitad y izquierda o por aquí esto es mejor esto es muy alto yo si fuera ustedes no me vio no perdoní 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 me voy a sacar agua ¿verdad? bueno ¿para qué tenemos probabilidad? para consultar algunas preguntas como nada específicas genéticas de una pareja ¿qué probabilidad tienen de tener un hijo concierto de enfermedad? o ¿qué probabilidad tiene un día dos tipos de detectar individuos en nuestra edad? o ¿cómo se incrementará el número de consultas por enfermedades de neurómicas por las importaciones más longevas? y entonces cuando hablamos de probabilidad lo primero que tenemos que decidir es lo que es un experimento aleatorio un experimento aleatorio es una situación que tiene un resultado y es el resultado en variar y depende de la etapa se habla de experimentos aleatorios en contraposición con los experimentos deterministas ¿qué son las que los experimentos ustedes pueden predecir exactamente cuál va a ser el resultado del experimento? por ejemplo cuando hacían un estudio de caída libre en física ¿quién hizo ch? hágalo más fuerte a ver si te callan cuando hacíamos un experimento de caída libre en física decían podíamos predecir de acuerdo con la gravedad cuál iba a ser la velocidad a la que iba a estar el móvil en determinado momento ese es un experimento de caída libre hay una regla que nos permite predecir el valor mientras que en los experimentos aleatorios no podemos predecir el valor por ejemplo cuando tiramos un resultado no podemos predecir qué va a salir ese es el experimento aleatorio los resultados posibles en el experimento aleatorio son los sucesos elementales muy bien y al conjunto de todos los sucesos elementales de todas las posibles situaciones que se pueden dar nos llamamos espaciales ¿qué es la probabilidad? bueno ¿cuál es la definición que ustedes conocen del enfoque clásico la que vieron desde hace mucho tiempo? ¿cómo definimos probabilidad de que pase algo? la probabilidad de que salgan números pares cuando tiré el daño el que tiré recién el que tiré recién ¿caso favorable? sí ¿dividido total? ¿total qué es? ¿los posibles? los posibles así que probabilidad de definición clásica es casos favorables sobre casos positivos eso es la definición también llamada a priori en contraposición con probabilidad a priori que viene a ser la frecuencia relativa también podemos hablar de probabilidad como la frecuencia relativa vamos a repasar dos conceptos importantes acerca de los conjuntos que nos van a permitir repasar las reglas de la probabilidad una de ellas es la unión de conjuntos ¿qué es la unión de los conjuntos? es el conjunto formado formado por los elementos de los propósitos por ejemplo si yo hablo de pacientes diabéticos o hipertensos estoy hablando de la unión de los conjuntos de diabéticos e hipertensos todo lo que está utilizado son los diabéticos e hipertensos entonces vean que el O corresponde a la unión después vamos a ver la unión a qué corresponde la intersección de probabilidad el otro concepto importante o la otra que quería repasar es la intersección que es la intersección de los conjuntos es aquello que está en conjunto en los conjuntos aquí A intersección B es lo que tenemos en violeta si A son los obesos y B son los hipertensos A intersección B son los obesos e hipertensos a la vez y entonces vamos a escribir las propiedades de la probabilidad para que ustedes puedan ver las probabilidades ya pueden ver ¿qué es la probabilidad? es un número positivo ¿entre qué valores está ese número positivo? entre 0 y 1 ¿puedo hablar 0? sí ¿cómo se llama el suceso? la probabilidad es 0 improbable más que improbable porque si fuera improbable a ver una cosa que es la probabilidad 0,05 es improbable que no va a pasar pero puede pasar pero algo que tiene probabilidad 0 es un suceso la probabilidad es un suceso imposible el suceso es un suceso imposible ¿puede haber un suceso que tenga probabilidad 1? sí ¿cómo se llama el suceso? un hecho es un suceso seguro la probabilidad del espacio nostral es 1 o sea la probabilidad de que pase algo de irlo alguno de los resultados posibles nosotros tenemos que tener claro lo que son los sucesos excluyentes dos sucesos son excluyentes cuando su intersección es vacía y quiero que la fijara esto porque más adelante vamos a hablar de los independientes y eso es otra cosa y que es lo que pasa siempre es que se lo confunden entonces ¿qué son dos sucesos excluyentes? son dos sucesos cuya intersección es vacía hay que son excluyentes la probabilidad de la unión de dos sucesos los conjuntos mucho metricluyentes saben como se calcula la probabilidad de A o B o sea quiere decir que si es A no es B o que si es B no es A eso es cierto si son dos sucesos excluyentes si es A no es B si es B no es A eso es cierto pero como calculamos la probabilidad de que pasen A o B no es 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 B porque ya tenés probabilidades si me hubieran dicho los casos de A los casos de B dividido en total eso sí pero necesitas probabilidades o sea que ya está la probabilidad de A más la probabilidad de B entonces la probabilidad de A unión B es probabilidad de A es probabilidad de B si los sucesos son excluyentes ¿esto qué quiere decir? ¿te acuerdas que le dije? un O es una unión y la unión es una suma entonces cuando yo tenga que hablar de la charla de una unión siempre voy a pensar en la suma si los sucesos son excluyentes es fácil porque simplemente tengo que sumar si los sucesos no son excluyentes dejemos ahora el 2 ejemplo en España la probabilidad de que una persona tenga un grupo de un niño a B es 0,03 la probabilidad de que sea del grupo A es 0,42 ¿cuál es la probabilidad de que en España han tomado la sangre y la sangre del grupo A, B o A? fácil sumamos las probabilidades porque sacando de la cabeza temas de misaicismo o otras peculiaridades suponemos que o es A o es A entonces sumamos y ahora vamos a la situación en la que no son sucesos excluyentes sino que hay una intersección si yo quiero calcular la probabilidad de A o B si los sucesos no son excluyentes si subo la probabilidad de A más la probabilidad de B ¿qué va a pasar? que voy a estar contando la intersección dos veces entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que restar la línea una vez la probabilidad de la intersección de A así que así que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección esta es la la fórmula general en el caso de que son excluyentes en el caso de que son excluyentes la probabilidad de la intersección es cero y entonces queda solo la probabilidad de A pero se va yendo esta fórmula todo esto bien ejemplo entonces un 15% de los pacientes atendidos con la hospital son hipertensos un 10% son obesos y un 3% son hipertensos y obesos ¿qué probabilidad hay de que el mismo paciente de A que sea obeso o hipertensoso? bueno sumamos nuestra probabilidad de ser un mismo a 0.15 y le restamos la probabilidad de la intersección que es 0.3 el otro concepto importante es el de complemento si un conjunto está incluido no es que pertenece a la intersección que dice a S un conjunto A está incluido en el espacio volcán el complemento es todo lo que no sea A y la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A definición de probabilidad ¿qué es la probabilidad condicionada? es la probabilidad es la probabilidad de A dado B es la probabilidad de que usted da A y usted sabe que sucedió B y se define cómo la probabilidad de la intersección es una determinada de la condición probabilidad de A intersección sobre probabilidad de B y entonces vamos a hablar de sucesos independientes ¿cuántos sucesos son independientes? cuando el hecho de que haya pasado uno no afecta la probabilidad del otro hay veces independientes si probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A o probabilidad de la misma manera la probabilidad de B dado A es probabilidad de B y entonces si dos de sucesos son independientes la probabilidad de que sucedan A y B o sea la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades o le dije un O es la unión es una suma un I es la intersección es una multiplicación si los sucesos son independientes si acuerdan un I vamos a pensar siempre en la multiplicación si los sucesos no son independientes podemos despejar la probabilidad de la intersección de la fórmula de probabilidad de condicionado sabíamos que probabilidad de A dado B es probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B podemos despejar la probabilidad de la intersección y nos queda que la probabilidad de A intersección B es probabilidad de A dado B por probabilidad de B y eso es lo que se llama la regla de la cadena vamos a volver sobre la probabilidad condicionada del problema pero por ahora vamos a hacer un ejercicio para descender en la cadena espera a 10 pacientes con un único motivo que consiste a cada uno ¿cuánto nos quita mejor o dinofagia? todos sabemos lo que es dinofagia ¿qué? un dolor de la garganta ¿al cual traer saco? ¿dolor al tragar? ¿dolor al tragar no era? un dolor a tragar claro un dolor de la garganta tres fuerces palera un cuerpo con alcia y con alcia ¿cómo es la pregunta? ¿qué era alcia? ¿qué es con alcia? ¿dónde es? ah la de los dos De Gona, ¿sería? No sé Nadie escuchó No, bonagia, el dolor y la ronosa ¡Hala! Jamás se le iba a salir eso Y uno Eso pregunté Bueno ¿Cuál es la probabilidad de que vamos a un sitio por cefalia? Se cuentan dos situaciones Una es que Llamamos a un paciente, lo hacemos pasar Y después llamamos a otro Y lo hacemos pasar Eso es un muestreo sin reposición Porque no devolvía a nadie A su lugar de nadie El otro es un muestreo con reposición Lo llamo, le pregunto qué le pasa Y lo devuelvo al grupo Cerca de nuevo cuando sale la especie Bueno, ya vuelvo ¿Muestreo con reposición o muestreo sin reposición? La probabilidad de esa pregunta que me hacen Depende de cómo tome el sentido Si es un muestreo Con reposición O sea, que lo llamo Pero lo devuelvo al grupo La probabilidad de que los dos tengan cefalia ¿Cómo la calculo? A ver Tiene que suceder Que el primero tenga cefalia Y que el segundo tenga cefalia ¿Cuál es la probabilidad de que el primero tenga cefalia? Caso favorable sobre caso posible Pero en caso favorable sobre el día en caso posible Gracias por ver el video ¿Cuál es la probabilidad de que el primero tenga chase? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video